Hola cracks como están, yo bien bueno vamos por lo que vinieron a ver el video. Nuevas figuras para Max Stel en este 2021. Y si después de prácticamente un año en que Mattel nos acaba productos de Max Stel, ahora parece que volverá ya que, al entrar a la página oficial de Max Stel y dirigirnos a la parte de, compras. Podemos ver que no se ha actualizado ya que, aún están las figuras del 2017, pero eso no importa ya que lo más curioso de acá es que cuando seleccionas una figura, por ejemplo este Night Owl. Aparece la descripción de la figura y la opción de, donde comprar, al presionar este botón te saldrá este anuncio, donde nos manda a Amazon y si bajamos podemos encontrar estas dos nuevas figuras que serían, Max Trampa Turbo y Night Owl. En si no son tan nuevas que digamos ya que el Night Owl es un repintado y el Trampa Turbo también solo cambia la cabeza y al parecer que tiene algo legado en su mano, pero lo malo es que cada artículo solo tiene una foto a lo cual no se puede entrar tanto en detalle. Es cierto que en los últimos años Mattel se ha dedicado de traernos repintados y remoldeados a algo en lo que ya estamos acostumbrados, en mi opinión personal el repintado de Night Owl se me hace mejor que los colores del 2017 y del Max no siento que haya necesitado un repintado pero que se le va a hacer. Y bueno esa sería la noticia de hoy así que si les gustó el video denle like y suscríbanse si no lo han hecho y comparte este video con personas que creas que le puedan gustar este contenido, así que sin nada más que decir chao y... Hasta la próxima... ¡Suscríbete al canal!